muy buenos vídeos de youtube y veros a un nuevo vídeo de persona 5 royal estamos en el final del juego base días del recuento de botos 2 del despertar de shido vale estamos a 16 de diciembre y estamos en anochecer vamos a probar a ver cómo estamos en invierno y hace frío y soy giro bueno nos va a dejar no tenemos ningún mensaje de ningún compañero vamos a ver si nos salta lo de los baños que lo hemos intentado varias veces uy este que hace aquí como deportista me encanta ir a los baños públicos cuando nieva si hace lluvia o nieve un señor mayor viene a estos baños públicos y cambiarme la temperatura del agua respecto de invierno bueno y vamos a hacerlo vale refrescarte con un baño si no tiene agua caliente pues poco vamos a refrescar pero vamos a sacar este este logro antes de acabar esa de demasiado calor será mejor que me vaya antes de que me mare madre mía estás rojísimo estás bien sé que sienta bien pero no te excedas vale encanto tenemos a tope debo admitir que es impresionante que te esfuerces tanto el coraje nos falta nos faltan dos puntos me gustaría irme a casa pronto pero puedes ni moverte vale ahí tenemos el logro que nos faltaba se le suben las calores no se ha aguantado la presión de los baños públicos vale pero que desaparezca solo nos queda esperar a ver los resultados bueno nos quedamos un día tal cual para el despertar estás ocupado nos dice el chavalín de los recreativos y no sé si algún personaje más tenemos podemos ir al templo meiji para si subimos alguno pero ya que está el chavalín nos está diciendo de ir con él están aquí javara estás ocupado quieres mejorar no ver a los recreativos si puedes puedo enseñarte nuevos movimientos nadie cree que sigas vivo en estos santos por los de siempre hasta que pase lo decidido y podrámos salir otra vez sin la gabardina y al menos terminar así el juego los holadores fantasmas están vivos crean ellos de todas formas esto se te da cada vez mejor hoy también vas a practicar ¿no? va a fortalecerse el vínculo con si ya así que vamos a seguir vamos a practicar con él vale pues jugamos a algo ¿cómo están los holadores fantasmas? yo sigo de su parte espera que no pierdan el entusiasmo y se rindan la guerra no ha terminado ¿es porque se creen que soy un debilucho? es para tan fuerte como los holadores fantasmas oye chaval serás poca cosa pero has jugado genial ¿mejor ser gran cosa o qué? vaya mío no me refería a eso ya que a los demás no nos gusta jugar ¿por qué no somos amigos? me llamo Takekuma me gano la vida jugando más o menos ¿te suena? ¿el jugador profesional? si es el tipo de los vídeos de internet youtuber y tú eres el que llaman al rey ¿no? tenía ganas de enfrentarme a ti pero no sé si será buena idea te doy una paliza bajarás la clasificación y no quiero que me acusen de abusar de un crío ¿me estás llevando débil? ya te vale vamos a jugar no pienso perder no espero a menos del rey venga vamos a ello voy a ver no me queda otra ¿cómo? menuda palestra se está llevando el rey ese nuestro Takekuma como mola he fallado el rey ha perdido esa no cuenta otra vez como quieras 10 derrotas seguidas han destronado al rey tiene gracia una partida más da igual cuántas veces juguemos no va a cambiar nada deberíamos parar por tu propio bien cállate has hecho trampas ¿verdad? tiene un mal perder la verdad eso que le quede claro le voy a decir tranquilízate estoy muy tranquilo no debería haber perdido vaya parece que el rey no es más que un chiquillo me esperaba más de ti me sentiría más si te ganas otra vez así que me piro ¿cuántas prácticas para la próxima vez? mierda no puede ser verdad como van a los profesionales tienes que vengarte te veo un poco tenso estoy bien no he perdido si pierdo no me queda nada a la próxima le daré una paliza esto no ha terminado siempre ganarás más fuerte como ganadores fantasma ya verás la próxima vez ganaré no soy un perdedor que lo sepas si ya parece más motivado que nunca bueno en realidad no hemos mejorado mucho el consejero por lo que le hemos dicho pero bueno nivel 4 que tarde es me largo que cara tiene ese técnico me manda a practicar por la próxima y es muy mayor para pasarse el día jugando interactuar con si ya me ha fortalecido el corazón siento gentileza gentileza la tenemos a tope falta coraje y ah pues gentileza nos falta coraje y gentileza vale estoy anotado nos vemos estamos ante el día definitivo estoy seguro de que Shido despertará mañana es el gran día todo lo que veo es elección esto y elección del otro es una especie de festival los candidatos están trabajando muy duro después de todo la votación es mañana aún no sabemos nada de Shido el muy capullo se ha escaqueado crees que deberíamos interrumpir otra retransmisión transmisión vamos a esperar estoy de acuerdo será mejor que nos destaquemos mucho seguro que da un discurso después de las elecciones y eso de dónde va a ser seguro que sea después de anunciar el resultado será mañana por la noche espero que confiese sus crímenes pero no tiene sentido que haga las elecciones y después diga oye he hecho esto ¿no? tendría que ser antes de las elecciones entonces mañana es el día nuestro trabajo está hecho lo único que nos queda es esperar a ver qué pasa vale tenemos un mensajito y es de Izumi hemos despertado a su madre y vamos a ver el confidente como lo tenemos de Izumi Izumi lo tenemos en 8 se viene el momento se viene un momento importante con Izumi vamos a ver a lo mejor no pasa nada a lo mejor solo charlamos pero con un nivel 8 ya bueno con Ryuji estamos igual ya no hay principios establecidos para ganar siempre hay que ejecutar el mejor movimiento sigue haciendo lo que crees más adecuado además de practicar leer libros sobre Shogi es importante también me lio todos mis manuales ¿de dónde puedo sacar nuevos conocimientos? no me hagas caso ¿te apete de echar una partida? no se va a fortalecer no se va a fortalecer porque me está diciendo lo mismo pasar nada con ella a lo mejor en Himucho hay libros viejos para Izumi quizá debería poder leer el cero de los libros e invitarla le hicimos la otra vez estoy buscando un libro que analice ciertas estrategias de Shogi para enfrentarme a cualquier oponente sea fuerte o lo que sea he despreparado al estudiar pero hay muchísimos libros encontrado no va a ser una tarea sencilla déjamelo a mí ¿te está bien encontrar cosas? muy bien cuento contigo creo que nos irá bien si trabajamos juntos deberíamos estudiar los estantes e idear una estrategia en lugar de buscar a ciegas primero vamos a hacernos una idea de cómo están ordenados los libros por título de autor tenemos un vistazo a toda la tienda para tener una idea clara también me gustaría encontrar un libro sobre problemas de Shogi te contaré más mientras buscamos si buscamos de forma metódica la encontraremos seguro gracias por ayudarme el dependiente me ha regalado esto es un detalle precioso quizás quedaría bien en tu habitación pieza de rey bueno primero lo vamos a poner a la estantería a lo mejor hay una forma de asegurarse de que Ifumi se lo pase bien así que tengo algo que podría gustarle a Ifumi conociendo a Ifumi le encantará algo que le regale algo relajante vale no tengo nada relajante es para mí gracias es muy bonito parece que ha conmovido un poco Ifumi muchas gracias por fin he encontrado lo que buscaba se viene se viene el momento parece que si ya se encuentra bien dicen que se está preparando para la rueda de prensa de mañana aquí viene este alboroto todo a punto a que será una victoria aplastante ha llegado la hora de tener un nuevo primer ministro estamos haciendo historia 18 de diciembre es el día de las elecciones ya ha llegado por desgracia la opinión pública no ha cambiado nada parece que si logrará de forma aplastante todo a punto a que despertará demasiado tarde a ver que pasa nosotros hemos hecho todo lo posible eso me recuerda que el vídeo en el que le declararon la guerra no llegó a salir en la televisión ¿en serio? justo estaba pensando en eso amenazarían a las cadenas de televisión para que no lo emitiesen seguramente no creo que sea solo por la presión de que haya ofrecido el sido la verdadera causa está ahí fuera no sé si lo pillo pero lo único que podemos hacer es esperar a que despierta ¿no? sí habrá que esperar los resultados de las elecciones ¿no puede piratear frutaba la señal de la tele? ¿pues acaso no despierta a tiempo? ¿has visto el resultado de las encuestas? Sido parte con muchísima ventaja lo sabía está creo que más osis va a ganar ¿hasta cuándo abren las mesas? el señor Sido ya está con la mirada puesta en la elección del próximo líder del partido el colegio electoral está a reventar y aquí los resultados de las encuestas a pie de urna como pueden ver a ver qué dicen sobre las elecciones tiene la victoria con la palma de la mano lo sabía la participación de Shinjuku ha aumentado considerablemente debido al apoyo de Sido retransmitimos en directo desde el edificio de la dieta según los sondeos a pie de urna se previene la participación el señor Sido ha cosechado un gran apoyo y parece que tiene el escaño asegurado es la hora de que las políticas del señor Sido se hagan realidad está normal el pavo ojo es que y se ¿Qué es eso? Esto lo ha visto el latera todo el mundo, ¿no? Celebrando Cruceo de la soberbia Vamos a brindar Gracias por ver el video Todos... ... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. ¿De acuerdo? Pero... ...de acuerdo. ... ... El resultado de la investigación de los niños es que nos ayudará a salvar a los Estados Unidos. ¿Puedo decirles que nos ayuden? Gracias, pero no hay nada. No hay nada más que crezca. No hay nada más que crezca. ¿Puedo decirles que los niños están en la escuela? No hay nada más que crezca. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He visto la rueda de prensa. Pero algo no va bien. Es como si nadie reaccionara. En el foro tampoco hay movimiento. Incluso en la tele solo hablan de las elecciones. Nada sobre los losadores fantasma. ¿Es un poco raro? Me preocupa. Sí, no tiene ningún sentido. El apoyo de los losadores fantasma no ha aumentado nada después de hacer el anuncio. En fin, intentaría cambiar la pregunta de la encuesta. Sería extraño preguntar a la gente si apoyan a los losadores fantasma ahora que todo lo ha cambiado. Vale, averiguarles lo que piensa la gente. Dame un momento. ¿Va a sobrar lo de la pieza de ajedrez que no la difumí? ¿Te encontré más grande o mejor? No sé si es cierto. Quiero decir, soy tal. ¿Pasa los nombres de peces para resolver eso? Ah, ya lo había puesto. Vale, tenemos todo. ¿Un mensajito de quién? Losadores fantasma han vencido. El mal ha sido derrotado. Hora de los créditos. Vaya, se me ha olvidado hacer fotos. Tengo una foto de Ryuki llorando. ¿Qué cojones? ¿Cuándo lo has hecho? Como la mitad de tu sentido de discurso de agradecimiento hacia Joker. No hace falta que dé este detalle. Pues pienso que es totalmente comprensible. Un momento muy emotivo. Claro, todavía no podemos relajarnos. Pero sienta bien saber que lo hemos conseguido, ¿verdad? Sí. Por ahora podemos disfrutar de esa sensación de éxito. No hay nadie más. O sea, no tenemos nada que hacer. Uy, que no me dejan hacer nada. O sea, no puedo llevar ni a... Le acabo a cambiar mi hoy, ¿no? No. ¿Puedo hacer curry? ¿Qué? Le hagamos curry. Y las anzúas podemos haber hecho también. ¡Claro, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Puedo hacer? ¡Buenunca! ¡Nos vemos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Tengo que empezar con algo de la señora! ¡Incrito, lo llevo con un plan de trabajo! ¡No! Ese es el momento perfecto para dar por terminar nuestro trato. ¿Qué dices? Es un momento para la protección de los momentos. Es un momento para la protección de los momentos. Es un momento para la protección de los momentos. La protección de los momentos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que Makoto y Haru son del tercero. ¿No queréis que os ayude? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¿No ha ido a la investigación? ¿No? ¿No hay que aprender a estudiar en la escuela? ¿No? No hay sentido. Me parece que me hace mucho tiempo para estudiar y aprender en el estilo. Estudiar es importante. A poco, es necesario para el rey. ¿No? Es importante que el mundo de los niños no tienen un gran problema. ¿No? ¡No! 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 ¿No? 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 ¿Se convierte en un breve a新たio? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, es decir, un poco más parecido. Esa es la historia de anteriormente. Y aún más, ¿qué es lo que va a hacer para hoy? No sé, PATA. No, no sé. ¿Es la mejor parte del ejército final? No tenemos a toco el conocimiento ya ¡Suscríbete al canal! Ahora que has vuelto, ¿cómo van las clases? Mal agrado de haber vuelto. Aquí ya no tienes que esconderte, ¿seguro? No te cumplirás con la libertad condicional. Puede que los otros asuntos acaben influyendo, así que no te metas en líos. ¿Cómo van los preparativos del caso tontasido? No lo sé, no he podido ver a mi hermana. ¿Está bien? Seguro que sí, y seguro que hará su trabajo. Exactamente. Quiere decir que es una fiscal con mucho talento. Lo único que podemos hacer ahora es estar atentos a lo que pase. Vale, pues si Fumi me vuelve a escribir. Espérate, Fumi. Más vale que mejore ya mi rango. Se da nueve ya. Un movimiento vulgar. Cualquiera puede hacer movimientos. Pero no hay mucha gente capaz de implementar su propia estrategia. Espero que sigas haciendo lo que creas conveniente. ¿Te parece bien que echemos una partida? ¿No se va a mejorar el vínculo? ¿De dónde se va a mejorar el vínculo con esta mujer? Siento su dedicación a Shobi. Bueno, vamos a ver los exámenes. Vete en D1 y D2. ¿Crees que el señor Shida lo ha despertado de verdad? He hablado mucho de que sí está cansado, de que sí está enfermo, pero vete a saber. Además ya le habrían arrestado si alguna vez fuera de verdad. ¿Estará esperando a ver que el gobierno comunique oficialmente quién será el próximo primer ministro? No sé. Hay que ahorrarlo en todo esto. Aunque no hay problemas serios con el señor Shida. Casi que lo prefiera ir. Pero vamos a ver. Si solo hay problemas. La gente se habla de la mitad. Tampoco puede imaginarse cómo ha sido el culpable. ¿Es solo cosa mía o no se siente uno tan realecto como pensaba? Es por los exámenes. Mira, los exámenes son el 80%. De la casa, ¿no? Buenos días. Buenas tardes. Gracias. Es el primer día de los exámenes finales, podéis empezar. Bueno... Elige el gráfico cuyo nombre proviene del chocho chino, conocido como Diabolo. ¿La D? Pues sí. A ver, una pregunta teórica. Parece difícil, pero vamos a calmarnos y a pensar. Explica por qué maquillaron el ladrón Tunezumikozo antes de su ejecución. Uno de los muy famosos, ¿no? ¿Cuánto dinero robó? Unos 300.000 yenes. Unos 100 millones de yenes. Más de 1.000 millones de yenes. A ver, por 300.000 yenes no creo. Supongo que es la cantidad máxima, ¿no? Más de 1.000 millones de yenes. Eso es. Pero al final lo atraparon. Como resultado fue condenado a... Exhibieron su cabeza. Lo resaltaron hasta la muerte. Seppuku. Exhibieron su cabeza. Sí, lo pasaron por la ciudad y luego exhibieron su cabeza. Parece severo, pero antes tenía sentido, ¿no? A los crímenes, sobre todo a los famosos, que lo paseaban por la ciudad. ¿Por qué? Eh... ¿Qué opinan rituales para que corran? Es para que la gente viera la pena que era por haber hecho eso. Reducción pública. Eso me suena. La gente se habría quejado si hubiese tenido mala cara. Al de las sociedades era más cruel. Había que arreglar hasta los convictos para exhibirlos. Nego de Cozo tenía maquillaje para comprecer al pueblo. Es terminado a tiempo. Se acabó el tiempo. Vale, dejad de escribir. Hola. No puedo soltar prenda en el instituto, pero... Quiero que sepas que me alegro de que estés bien. ¿Te acuerdas de la promesa que hicimos en el tejado? Por supuesto. ¿En serio? Estaba tan contenta esta mañana que te he invitado sin darme cuenta. Cumplimos la promesa si visitamos al santuario. Gracias por volverte a una pieza. Creo que todo va bien. ¿Perdad si te he preocupado? No, te disculpes. Ojalá hubiese podido hacer más para ayudar. Y cuando acaben los exámenes me iré a un campamento de entrenamiento local. La verdad es que no sabía así ir. He sufrido tanto que... Yo no tengo que preocuparme por nada. Al fin podré centrarme en entrenar. Siento molestarte cuando estamos en exámenes. Nos vemos. Vale, sé que hemos preocupado a Josezawa. Ojalá pudiéramos cambiar lo que opinan sobre nosotros. Vamos con el 21. Uff, que cerca está el final, eh. Buenos días. Otro día de exámenes. Por fin derrotaremos a Shido. Pero aún faltan los finales. Una batalla tras otra, eh. Son más duros que Shido. ¿Qué? Pues muy atrasado. Deberías gestionarlos como cuando despiertas corazones. Shido era mucho peor. Vaya, se acaban los exámenes. Habrá que esforzarse como nunca. Anda, Takamagi. Qué casualidad. Buenos días. Buenos días. Yo también me había encontrado Joker. ¿Qué tal los exámenes, Yoshizawa? Haces estar ocupado con los entrenamientos. Ah, de maravilla. Los entrenamientos, digo. Los exámenes no tanto. Ayer me quedé frita estudiando. ¿Y yo? Así lo hacemos mejor en otro día. Sí. Debería aprovechar y estudiar lo que pueda con el cambio de clase. Hoy es el segundo día de exámenes. Podéis empezar. ¿Qué palo de la braja representa el Santo Grial? El Santo Grial... A ver. Eh... ¿Corazones? Sí. Si hubiera un Poder Judicial de Japón, ¿qué puede hacer un niño ante un tribunal? Eh... ¿Qué puede hacer incluso un niño ante un tribunal? Antes de asistir, ¿no? Sí. ¿Ya está? Vale. ¿Qué pasa con Shido? ¿Alguien lo ha visto desde la rueda de prensa? Yo esperaba mucho de él. Es inadmisible que Japón esté sin primer ministro. Espero que vuelva el líder de este país. Oye, pero a ver. Cuando se acaba, ¿los políticos no están un tiempo hasta que sepase el pase de poderes o qué? Pues sí, la verdad es que no hay nadie más cualificado que Shido. ¿Pero la gente se ha vuelto a Majara? ¿Cómo pueden seguir confiando en Shido? Hoy es el último día de exámenes. ¿Qué tal te están yendo? A mí más o menos, como siempre. Bien, sin problemas. Lo llevo bien, pero mi hermana no ha parado en casa en los últimos días. Cree que está muy ocupado. Torno no lo tenía controlado. El gusto no, todo eso acaba hoy. Podéis empezar. Eso no lo hemos dado. ¿Qué país se refiere a una persona que hace política desde las sombras como primer ministro de negro? ¿Qué país se refiere a una persona que hace política desde las sombras como primer ministro de negro? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón ¿Japón? Sí Eso tampoco lo hemos visto La palabra dokyu significa enorme ¿Qué palabra inglesa le inspiró al do inicial del dokyu? Dominación, Dreadnought, Rasta Dreadnought ¿Veis el último día de exámenes? Bueno, no debería suponerte ningún problema Se ve tan fácil que voy a boltezar Lo has hecho genial, estoy deseando ver las notas Nada, relajarse hasta ahora que el curso ha nacido, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa desapercibida? ¿Vale? Vamos a ver lo de las notas, a ver si sale algo en el talón ese ¿Dónde está el talón de las notas? ¿Hay un talón aquí? También no las han puesto, pero... Bueno, vamos a ver si es donde las ponían ¿Todo lo hice? ¿Quién me va a acordar de él? Bueno, vamos a ver qué tenemos ¡Buah! Tengo a todos, ¿no? Tengo a todos A ver ¿Van cómo la tenemos? A nueve Ryo, ocho Makoto A seis Como todos me ponen ¿Qué planes tienes hoy? ¿Planes para hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Estos Entendrían los mejorar ¿Vale? Ryuji podría mejorar Podemos hablar Pero Makoto me está diciendo el 9 de Iko Algo del 9 de Iko sigue sin encajarme del todo Pero no tengo ninguna prueba Si tienes tiempo Me gustaría hablar contigo del tema ¿Ves? Es de gran ayuda Gracias Ven a Lolo de Consejo de Estudiantes Cuando puedas Tomakoto sí El novio de Iko No deja de enviarme mensajes últimamente Como trabaja de noche Me envía Buenos días Cuando me voy a dormir ¿Crees que le gustas? No estoy segura Tengo claro que si me pidiera una cita Se lo contaría a Iko Pero por ahora todo parece bastante normal Los mensajes son tipo ¿Qué tal tu churri? ¿Tiene un buen día? ¿Crees que su relación puede ir en serio? ¿O fueron mis prejuicios Lo que me hicieron pensar Que solo Quiera Iko Por dinero Muchas telenovelas ¿Ves tú? No es trigo limpio Está claro Parece una telenovela Un cos que despluman mujeres Y luego las obliga a prostituirse Pero esas cosas pasan en la vida real La gente se envergüenza De redes de tráfico de personas Mi padre me habló De talandas De hombres que buscan A ese tipo de chicas En Shinjuku Se aprovechan de su soledad Y acaban abusando de ellas Después de meterlas en deudas Las obligan a vender sus cuerpos Deben usar métodos Como el chantaje O la inmigración ilegal Hay incontables víctimas De estas redes E infinitas bandas también Mi padre persiguía Bueno, muy importante Cuando Cuando murió Un camión la atropelló Durante la investigación Murió en el acto Parecía un accidente Pero al entierro Oí a su jefe Hablando con mi hermana Le dijo que quería Que lo habían asesinado Respechaban que la banda Era la que investigaba Contrató al conductor ¿Quién era su líder? No lo sé El conductor murió En el accidente también Pero parece que dio Positiva en drogas En fin La banda ha vuelto A clandestinidad Tras la operación De la limpieza de Shinjuku No sé si esto Habría ocurrido De no ser por lo que Le pasó a mi padre Era un hombre honrado No era verdad Ojalá me pareciese más a él En cambio Aquí estoy con mis dudas Pues a mi hermana Se hizo fiscal No podía soportar Que el mal Se impulsiera En la justicia Esa pasión La viene por parte De mi padre Nuestra madre Murió hace mucho Así que cuando papá Fue asesinado Tuvimos que sobrevivir Solas La responsabilidad La presión De aquello Recalló en mi hermana Pues a veces Culpa a nuestro padre Dice que morirse Y rendirse Es lo mismo Aún así Yo lo sigo admirando Me sentía solo Por todo lo que trabajaba Pero verlo ir De un caso a otro Sin descanso Era increíble Esa es la vida Que decidió vivir Intentó llevar justicia Y orden en el mundo Es admirable Ahora que lo pienso Siempre me decía Una cosa La parte más importante De tu vida Es como eliges vivirla ¿Cómo decidió vivirla? Y lo más importante ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es aún? ¿Puedes averiguarlo ahora? ¿Ahora? Tienes razón Todavía puedo enderezar Mi camino Y tirar para adelante A decir verdad Pensaba seguir el camino Que me marcó mi hermana Tras la muerte de mi padre He querido Aligerar Todo lo posible La carga que lleva Se supone que Íbamos a hablar de Ico Siento haberme ido Por las ramas Bueno Es que nunca había hablado Con nadie Sobre mi padre Es un recuerdo Muy doloroso Pero me siento Cómodo Siento cómodo Contárnoslo Además Creo que entenderé Mi vida Un poco mejor ahora Así que gracias Siento un bien Un vínculo fuerte Confianza que es mala De Macoto Bien Más 2,7 Se me permite ver Anular, repeler y absorberla Enseñalar un objetivo En combate Ya sé ¿Se da Ico? Este Ico Para buenas noches A lo mejor me voy Con la Uni Y me caso Con su casa Luego que ella También está eligiendo Cómo quiere vivir Mientras sea feliz ¿Otro mensaje qué? ¿Va en serio? ¿Quiere una voz doble? Dile que no Por favor ¿Vas en serio Con Joker? ¿Quiere una voz doble? Yo si tú vas Yo voy si tú vas Madre de que es tonterías Mi loca Se me ocurriría A casarme ahora mismo Por cierto ¿Te importa Hacerte pasar Por mi novio Un poco más? Es la mejor forma Que tenga De controlar A Ico Y su casa Y gracias por escucharme hoy Ya te diré Si surge algún urgente Hasta luego Oye ¿Tienes tiempo? Perdona por haberme Desahogado antes No quería hablar Sobre Ico Pero me fui Por las ramas Gracias por hacerte Pasar por mi novia Aunque no me fui Del novio de Ico Sigamos con la farsa Hasta que me decida Por favor Pues claro Imagina Es el papel Que siempre quise ¿Qué qué? Deja de reírte de mí Cuento contigo A ver si haces bien De novio Luego la voz A la pica A la Makoto Ya debe haber pasado algo Enhorabuena a todos Por haber sobrevivido A los exámenes Enhorabuena Por fin se acabó Aunque me preocupa El resultado Habéis hecho Todo lo posible Seguro que irá bien Aunque deberíamos haber Reestudiado Todos los temas En vez de intentar Adivinar qué traba Pero ¿Cómo voy a hacer yo eso? El grito De la desesperación Dejando de lado Los exámenes Y he hablado con mi hermano Habido avances Pronto Interrogará el sido También pide perdón Por la espera Y promete que llevará a cabo La acusación contra él Bien Tengo los deber Que noticias salen A la raíz de esto ¿Por qué no aprovechamos Si salimos por ahí mañana? Nos vemos en Shibuya A mediodía Y nos olvidamos De los exámenes Eso A la porra Los exámenes Entendido Bueno Yo de momento Me hago mago Y me esfumo Chao Vale Tenemos dos Conversaciones más Buena suerte hoy Y la partida de exhibición Vamos con Ifumi Ahora sí que es Alguna cosa Por fin ha llegado El día de mi partida de exhibición ¿Hoy tienes tiempo? Me gustaría verte antes Ahora sí que vamos Pero tres noches Y Fumi Va a llegar al rango Gracias Después de mi confesión Los medios de ridiculizaban Todos querían que pereciase Pero no pienso Darles esa satisfacción Voy a ganar Y lo consigue dicho solita Haz lo mejor que puedas Tú puedes Ya veremos Lo haré lo mejor posible Bueno Es la hora Te olvidaré la partida No te dejarán pasar A la sala de juego Pero puedes verla Por internet si quieres Ya tengo que irme O sea Me dices que vaya Ah vale En una retransmisión En línea de la partida Los comentaristas Describen las jugadas ¿Se le acaba la fiesta La princesa tramposa? Se ve obligada A irse retirando Ya solo es cuestión de tiempo Y Fumi se morde el labio No parece que le esté Dejando muy bien Vaya Si que ha sido Una jugada impresionante ¿Y si de verdad es buena? Vaya la cosa pinta mal La próxima jugada será Hake Parece que Fumi Está en apuros Apenas le queda tablero ¿Aún no ha hecho una jugada? ¿Qué te parece un titular Como la caída de la princesa tramposa? Me rindo ¿Se ha rendido? Esa partida ha sido humillante Me sentí como una hormiga Ante un elefante Una buena jugadora de Shockey Conoce sus límites Ha sido la primera y única vez Que he abandonado una partida Me he sentido tan avergonzada No quería seguir Armancillando las piezas Ni un segundo más Una decisión digna De una reina ¿Te has acordado? Las derrotas hay que encajarlas Con elegancia y dignidad Tal y como haría una reina Admite que estoy Muy confusa Vuelve a decir Que la derrota Supone una decepción Pero aún así Me siento feliz Como si mis demonios Se hubieran desgobrado En cuanto vi que ganar Era poco más que imposible Me invadió una extraña paz Solo importa lo que haga A partir de ahora Y pensar que has visto Lo mal que he jugado Pero puedes tomártelo Como ejemplo De lo que no hay que hacer Así entenderás Que en ocasiones Es preferible abandonar Con gracia y valor Creo que Fumicade Confía más en mí Vale, el 9 Reduce a 0 la espera Entre turnos Y te permite huir De combate al instante Ole Llevo un tiempo Dándole vueltas al tema Hoy será el día En el que recibas Tu última clase Estar contigo Solo te ha traído Sufrimiento Y Fumi Está muy concentrado Y voy a tener cuidado Con lo que le digo En esta situación Así que aquí Nos despedimos Quiero ser más fuerte Quiero quedarme a tu lado ¿Qué has? Solo intentas hacerte Hacerme sentir mejor Porque he perdido ¿Verdad? Para allá Por favor Soy la princesa tramposa Le he mentido a todo el mundo Pero así ¿Quieres estar a mi lado? Debería tener mucho cuidado Con lo que le digo Ya tengo una relación Con otra chica Con tres ¿A qué te refieres? Seremos amigos Para siempre No Quiero tener una cita contigo ¿En serio? ¿Te dices de corazón? Pues si eso es lo que quieres Yo Me convertiré En una mujer digna de ti Espero que nuestra relación Prosperen muchos años Que Nos quedan por vivir juntos ¿Qué demonios estoy diciendo? Y Fumi y yo Ahora tenemos una relación especial No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Es que nunca hay vuelta atrás No lo entiendo Y Fumi toco al habla Digamos que tú Pretendienta Sí, amante No sé lo que digo Me retiro de la partida Deja que empiece de nuevo He estado pensando Todo este tiempo Pero lo refiero A si hubiera seguido jugando A Shoggy Como mi madre quería Habría disfrutado Del éxito vacío Y sin sentido Pero al echar la vista Dos o tres jugadas Más adelante Me vi a mí misma Jugando en un infierno eterno Partidas de Shoggy Pírricas Incapaz de ganar Habría terminado odiándolo O odiando la vida misma Me apreciiste tú Y con nuestras revelaciones Me salvaste Gracias Lo que sea por ti Como a la primera vista ¿Pero qué? Desde el primer movimiento Ya estabas No puedo creer Que algo que pasara Por el alto Pero Qué alegría más grande Me esforzaré Por ser digna de ti Vaya Me gustaría seguir hablando Contigo Prestar Buenas noches Algo no va bien No hay movimiento En la vuelta Afinado de los fantasmas No tiene sentido No me interesa Por Quiero decir Le han parado los pies Al paseo de Shido La gente debería estar Como loca Poniendo comentarios Es absurdo Que haya tanta calma ¿Es porque no ha salido En las noticias? Uf Pero es que Es obvio Que es cosa delorado del fantasma Y las noticias hablan de la victoria Aplastanza de Shido ¿Es que no ha salido? ¿Qué pasa si se trata de la situación? ¿Es que se trata de la situación? ¿Qué pasa si se trata de la situación? Mi mujer te dice que no sólo está bien. No estoy en la presencia, pero no no. No, no está nada en esa situación. No es algo que no está en la presencia. ¿No debería estar en la sede de este país? ¿Por qué, todavía, puedo creerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está ocurriendo? ¡Suscríbete al canal! Creo que es muy importante... ¿La verdad es que esta? No hay una de las cosas de una que la gripe se sentía. Todavía hay una enfermedad de la gripe que estaba en la gripe. Como la gripe se sentía que la gripe se sentía un error. ¡No se creería! ¿Quién creería esto? Pero lo que dice esto es un estudiante de conocimiento, y también dice que el presidente también está en cuenta de eso. ¿Cuándo es la vuelta de Shidou? En realidad, en este momento, creo que no es Shidou. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, parece que están en realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no tengo que verlo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? El profesor Sido está en un estado muy tranquilo. Puede que sea como un paciente. ¡Suscríbete al canal! 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 Así de por un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Arreglemos el país! ¡Mañana es el gran día! ¡Más te vale ir descansado! Esto no puede ir con nadie ¿No me dejas ir con nadie? A menos un masajito, ¿no? Perfecto ¡Ah, son siete jefe! Tengo esto para ti, para cuando llegue el momento, abrochalo, ¿vale? Pues nada ¿Semos ganzúas? Eterna Pero no se va a romper esa ganzúa, ¿no? ¡Mañana es el gran día! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? 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 No tengo sueño? No tengo sueño 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 Pero... ¿No? ¿No? Siento la gran confianza de Morgana, detienenme No tiene sueño Vale el 10 Transforma la personalidad en Trickster MITzhology No, 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 no. No me interesa la verdad esto. Debe haberse dejado por estar por las 2 de mañana. Ya me cierro los ojos. Ya no puedo ni abrirlos. No, 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 no. No, 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 no. No hay que perder la esperanza. ¿Qué significa eso? No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. No, no. Tú como los demás habéis madurado muchísimo. Es momento de ponerse a la sentiental. Hay que acabar por todo lo alto. Muy bien, a por todas. No me dejan grabar. Buenos días Por fin ha llegado el momento ¿Crees que todo irá bien? Debería ¿No nos dan las notas hoy? Sí Anda, ¿nos han puesto las notas? ¿Qué tal te ha ido? Mierda, la he cagado Anda, fíjate Mira quién está el primero A saber qué he sacado Soy el primero de la clase Impresionante A todos se van a fijar en ti Ves faltando a clase y soy el primero Displaz de empollón Va a sacar la máxima nota en los exámenes Mira, de una llegada Salta un mensaje desconocido La puerta que llevan las cúnes de momento se ha abierto El primero de los exámenes ¿Y el primero de esta cuenta? ¡Suscríbete al canal! desde el momento su morgana no existirá como tal no hay de ninguno que desde el principio yo me dejé grabar listo de momentos vale aquí mostrar las cosas vale, pues es lo que tengo, 2 de 2 8 de 8, 7 de 10 16 de 20 vale, esto tengo que hacerlo tengo que hacerlo antes de días al final bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí avanzaremos lo dejamos aquí y avanzaremos en el momento a ver qué sucede al final estamos a 24 de diciembre, no tiene que quedar mucho más tenemos que hacer algo coincido espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle like, suscribiros al canal por más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo video Gracias.